Saludos, les habla Chalimar Rivera desde Puerto Rico. Y este saludo es uno de felicitación a una organización maravillosa que yo me identifico muchísimo con su lucha hacia los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todo el mundo, no importa su ideología, no importa su creencia, no importa su origen étnico, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, el derecho a escoger quiénes nos gobiernan, el derecho tan simple como escoger dónde vamos a comer, dónde vamos a pasar nuestras vacaciones. Ese es el derecho al ser humano, sin discriminar. Nosotros no vinimos a este mundo a estar bajo una dictadura, a que nos esclavicen, a que escojan por uno. Nosotros vinimos a este mundo a escoger cómo queremos vivir. Y yo sé que un Paco y todas las personas que luchan para ser libre, yo sé que ustedes van a ver a Cuba Libre. Así es que les mando un beso y un abrazo. Les felicito por estos ocho años de lucha, pero no deseo que tengan ni un segundo más. Así es que yo sé que les queda muy poco para lograr su encomienda. José Daniel Ferrer, que te pude conocer, que pude conocer el ser humano que habita en ti. Yo sé que Papito Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la bendición, te va a guiar por el camino donde logres ver tu encomienda realizada. Así es que les envío un beso y un fuerte abrazo y espero verlos prontito. Chao.